Hola que tal mis amigos viajeros del periódico En Línea en Breve, miren donde me encuentro nada más y nada menos que en el arco de Finisterra, aquí en Cabo San Lucas, vean que padre Padrísimo, para llegar aquí se necesita venir en una lanchita, aproximadamente una media hora desde Cabo San Lucas, y llegan aquí y vean, este es el Golfo de California, y allá atrás es el Océano Pacífico y aquí estamos entrando al Océano Pacífico vean Cabo San Lucas, Baja California Sur, México esa es la última piedra la última piedra de Cabos, ese es Samero y bueno mis amigos viajeros del periódico En Línea en Breve, los de Julio Campobanes, nos vemos la siguiente semana con otro vidito de más viajes, adiós niños y mujeres tenemos niños y mujeres tenemos y 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